Hola a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este espacio, Alin Tutoriales, mi espacio donde estoy trabajando con muchos sonidos virtuales, secuencias, cosas interesantes. Doy la bienvenida a este nuevo video, a este espacio, gracias por estar conmigo aquí. Vamos con un intro, ahorita vamos a hablar ya de lo que vamos a ver en el video del día de hoy. Bueno amigos míos, como estás viendo en el título, como normalmente ya intuyes o piensas o te imaginas y la verdad es que no estás mal, vamos a estar trabajando con Kontakt. Voy a revisar algunos sonidos sintéticos, brass sintéticos, estos sonidos de sintetizadores muy buenos para hacer enésima cantidad de arreglos y la verdad es que suenan muy muy bien. Pero bueno, yo no quiero platicarte mucho, sino quiero ir rápidamente a la sesión para que tú puedas trabajar con estos sonidos en Kontakt. Así que si tú usas Kontakt o te gusta usar Kontakt o quieres aprender a usar Kontakt, quédate por aquí porque vamos a ver este recurso. Así que vamos a la sesión, no platicamos más y iniciamos con el video review del día de hoy. Bueno amigos, vamos a iniciar el video review de las librerías de Kontakt que estaba platicando para ustedes el día de hoy o que estaba platicando con ustedes en este video. Pero antes de iniciar te voy a invitar a que te suscribas a mi espacio, suscríbete a este canal, suscríbete a este lugar. Porque estoy subiendo muchas cosas muy interesantes que estoy seguro, segurísimo que te van a hacer de utilidad en algún momento. Entonces ahí activa la campana para que no te pierdas nada, sígueme en Instagram, pero ya estoy muy activo normalmente. Y sé que mucho de lo que estoy aquí compartiendo les va a ser de utilidad. Pero bueno, si ya lo hiciste, si ya eres parte de este espacio y no solamente viniste a ver el link de descarga, gracias. Pero bueno, vamos a iniciar. Aquí ya tenemos el setup como tal. Vamos a ir a Ableton Live que es el software que yo utilizo para mis sonidos. Aquí creo todas mis sesiones, aquí creo todos mis proyectos como tal. Pero bueno, aquí voy a abrir Kontakt que es el que tengo por acá. Muchos no conocen Kontakt, otros tienen como una idea de que se trata Kontakt. Otros apenas van iniciando. Y en este canal he hablado mucho de esto, ¿verdad? Hemos hablado muchísimo de este recurso, de las versiones, de las varias cosas que vienen como tal. Y ahorita vamos a trabajar con estos sintetizadores sintéticos. Si tú no conoces Kontakt, pues es esto. Es prácticamente esta ventana, es esta sección. Aquí puedes importar samples, sonidos, efectos y pues enésima cantidad de cosas. Y ahorita voy a compartirte esta carpetita que yo creé que se llama Synth Brass. Que son unos sintetizadores, son sonidos sintéticos. Y la verdad es que tienen muchas aplicaciones estos sonidos. Personalmente tienen muchas, muchas aplicaciones como tal. Porque puedes ocupar estos sonidos para diferentes canciones, diferentes proyectos, diferentes cosas. Entonces mira, en la primera carpeta que se llama DR Patch. Aquí vienen dos brass, en este caso como sonidos independientes. Pero también viene el banco, o sea donde vienen los dos sonidos como tal. Voy a abrir individualmente cada uno para que vayamos escuchando. Y realmente no es mucho, solamente son los sonidos. Pero me parecía interesante compartirlo para ustedes. Entonces voy a abrir este que dice Synth D1. Cuando te aparece esto, tú no te espantes, solamente dale en Browse Folder. ¿Verdad? Y lo que te está diciendo es que quiere buscar los samples como tal. Y normalmente pues a lo mejor este se puede decir que hay un archivo que falta. En este caso le voy a dar Ignorar esta vez. Y bueno, ahorita ya nos va a abrir el efecto. Lo que no encuentra es el wallpaper, ¿verdad? Que es de este tamaño, el skin como tal. Pero bueno, ya lo tenemos acá. Fíjate, no tiene nada, no vienen knobs, no viene nada como tal. Solamente es el sample, el sonido como tal. De hecho, para evitar esos errores lo podríamos crear desde cero. Pero bueno, más fácil ya está aquí. Vamos a escuchar de qué se trata. Ok. Es como un brass con pluck. Ok. 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 Ese es el sonido. Es un pluck por ahí, por la parte de abajo. Trae un sintetizador, un brass. Y la verdad es que está muy bien. Aquí tú puedes bajarle el volumen. Y ya, claro, tú puedes aquí empezar en la sección de herramientas a modificarlo. En la sección si le quieres poner un delay. Si le quieres poner un arpegiador. Le quieres poner un filtro, un corte. O lo puedes hacer desde las herramientas de Ableton Live. El autofilter o un autopaneo. No sé. Esto ya depende de la imaginación. Pero este sonido en general a mí me gusta mucho. La verdad es que... Siento que tiene muchas aplicaciones. Y muchas canciones ocupan sintetizadores ahorita. Entonces, este es el primer sonido que te quería compartir. La verdad es que muy bien. Y en la parte de abajo tenemos este que se llama Trans D. Igual, lo mismo nos aparece que busquemos el folder. Que busquemos la sección donde lo tenemos. The Repatch. Aceptar. Nos va a decir lo mismo. Y bueno, ya lo abrió. Trans D2. Escucha esto. Ahora, no tenemos sonido en esta sección. Como puedes darte cuenta. Eso lo arreglamos si nos vamos a la parte de Mapping Editor. Te das cuenta. Desde este lado. Aquí lo que vamos a hacer es abrir el sample. Ok, ahí está. Ok. Ahí, ahí está. Le da mucha fuerza. Y ahí lo tenemos prácticamente. Entonces, cuando tú tienes ese prolita. Entonces, nada más estira el sample y ya está. Ese es el otro sonido. Este me ha gustado muchísimo más. No sé a ti, pero... Siendo que está muy bien. Entonces, ese es el primero que quería trabajar con ustedes. Ahora vamos a usar otro más por acá. Que es este que se llama Synth Show. Este, Brass Samples. Y tenemos acá el sonido. Vamos a arrastrarlo. Lo mismo. Nos dice que va a buscar la carpeta de los samples. Que va a empezar a buscar el sonido. Aceptar. Le ponemos acá. Y lo mismo. Tiene el mismo problema o la misma situación. Pero aquí está. Entonces, vamos a escuchar. Es... Un poquito más agudo. Igual, miren. Tiene un mismo problema. No tengo todas las notas acá. Voy a ir a Mapping Editor. Lo voy a arrastrar. Ok. Hasta acá. Ahí está. Escucha esto. Excelente. Excelente. La verdad es que está muy bien este sonido. Este sintetizador te va a funcionar para tus sonidos. Para tus arreglos. De una manera muy, muy buena. La verdad es que está muy bien este efecto como tal. Y bueno, pues a mí me ha gustado muchísimo. ¿Verdad? Para ahí que ustedes lo conozcan. Lo puedan usar como tal. Y bueno. Tenemos otro sonido más. En este paquetito. Que habíamos... Este, estábamos platicando. Es este que se llama Synth Trans. Este también me gusta muchísimo. Lo vamos a arrastrar. Y pues aquí sí nos abre este skin como tal. Pero bueno. Este, aquí aparece verdad. Este, todo esto como tal. Y bueno, vamos a escuchar. Excelente. 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 Muy bien, la verdad es que me ha gustado muchísimo estos sintetizadores Escuchaste ya todo lo que podemos tocar Cómo suena, qué sonido trae, trae mucha fuerza, mucho ataque La verdad es que muy muy bien el sample como tal Y me ha gustado, realmente me ha gustado muchísimo amigos míos Y ustedes aquí pueden trabajar prácticamente con este sonido Y bueno pues estos son los sintetizadores que quería compartir con ustedes Para que puedan utilizarlos en sus librerías, en sus arreglos, en sus efectos No sé qué tal les parezca, pero en lo personal a mí me ha gustado muchísimo Así que ya sabes que el link te lo encuentras en la descripción del video Para los que vinieron a buscarlo, para los que vinieron a ver esto Solamente por ello, pero bueno prácticamente ahí está el contenido Y bueno gracias a los que si son suscriptores, a los que están por acá A los que comparten, a los que constantemente están buscando el contenido nuevo que estoy subiendo Y bueno voy a dejar este video hasta acá Gracias por quedarte conmigo para escuchar estos sonidos impresionantes para contact Y si tienes alguna duda déjame tus comentarios Sígueme en Instagram por allá, puedes mandar un mensaje Por ahí platico con muchos de ustedes cuando les doy asesorías O cuando platicamos con algún curso, etcétera Pero bueno amigos míos, vamos a dejar este video hasta acá Y nos vemos en otro para Aliento Tutoriales Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!